Panchita, al igual que Raffaello, reconoce el dolor de su madre y trata de distraerla con sus gaterías. Panchita fue la única que vio a Horus irse. Inicialmente pensó en avisar. Luego lo pensó mejor. El perro, como cualquier otro ser consciente, ansía la libertad. Ella no es nadie para decidir por el cano. Si él está dispuesto a pasar una mala vida por buscar su independencia, está en su derecho. Cuando Horus escapó de su nuevo hogar sin pensar las consecuencias de sus acciones, no era por una búsqueda vana de libertad como llevó a pensar Panchita. La verdad, ni pensó que lo estaba haciendo. Fue más un deseo fugaz pero presente, un no futuro, una respuesta al ¿qué pasaría si? Si siempre me devuelvo, si siempre hago caso, ¿qué pasaría si hago lo contrario? Pero todo esto son solo elucubraciones. Porque la realidad concreta es que Horus no se acuerda el por qué corrió. Solo lo hizo. Y ahora el sonido penetrante del viento cercano a la noche lo ha despertado de su trance aventurero y como una chispa en su cerebro ha infundido un pensamiento oscuro y su mayor temor. No sé dónde estoy. Horus. Horus. Jenny tenía miedo de quedarse sola en la noche en la casa de campo. En su nueva vida, el hecho del miedo frente al dolor parecía poca cosa y dejó de prestarle atención. Pero ahora, que por primera vez debe salir sola a la solitaria noche del campo, el temor ha vuelto y la atenaza y la paraliza. y esta vez participando, debajo del tiempo. ? ¿Usted qué hace aquí solo? ¿Usted quién es? De falsas ilusiones está pavimentado el camino de los corazones rotos. Jenny piensa que no puede aguantar una nueva pérdida en su vida. Tendrá que hacerlo. Solo así podrán volverse a encontrar. Gracias por ver el video.